Gracias a Estuardo Sánchez y sus colaboradores quienes estuvieron 6 horas trabajando el viernes para poder llevar a sus pantallas la colección Navidad Mágica que está compuesta por elementos dorados y blancos como esferas, follajes, coronas, cojines hermosas luces con formas de estrellas y copos de nieve que le dan pues mucha calidez a nuestro entorno este diseño fue creación de la decoradora Adriana Sainz quien logró pues sorprendernos definitivamente y si quieren alguna de estas piezas que ya veo que las están enfocando y tienen un poquito de lo que fue pues la armada de este árbol si quieren pues algún tipo de objeto ingresen al Instagram de Estuardo Sánchez ese y descubran estas interesantes promociones que ellos ofrecen además pueden visitar sus locales porque van a encontrar cada una de las piezas que están exhibidas en nuestro set y tengo que decirles que están maravillosas así que esta invitación es para ustedes para que visiten Estuardo Sánchez y a todo este equipo maravilloso muchísimas gracias por poner nuestro set tan lindo así que ya estamos oficialmente navideños aquí en En Boda